Estaba platicando cuando se conocieron, ¿no? Desde su pueblo, que Diario fue bien, bien laborioso, bien apasionado, ¿verdad? Del pueblo, un servidor público, la verdad que sí, la verdad que sí, y le valió, a él le valió su enfermedad, le valió todo, y él peleó, le robaron, le robaron la gubernatura. Le robaron la gubernatura, como se dice, aquí dicen gubernatura. Y allá se dice gubernatura, bueno, ¿cómo sabe? No sé. Ahí está abierto. Un logro para tener baños públicos, y otro logro para que estén abiertos, y está abierto. Un milagro, un milagro. ¿Qué por qué? Pues sí se meten a veces muchas exoservidoras, ¿no? A trabajar, por eso a veces yo creo que los cierran. Te digo, andan todas por ningún lado, muchas. Muchas que están en las drogas así bien pesadas, ¿verdad? Este, y no, pues eso nomás quería decir, ¿verdad? Este, descanse en paz, hermanito. Te nos adelantaste un poco. ¿Verdad? Para allá vamos, y síguenos echando la mano. ¿Verdad? Para que se agilice esta cuarta transformación. Aún más, ¿verdad? Que se, que se esas barreras, que la gente de resistencia, que quieren seguir en Peñalandia, a pesar de todo lo que nos hicieron, ¿no? Por eso dicen que es el síndrome de Estocolmo, ¿no? Dicen el síndrome de Estocolmo, que, que, como se dice, que hasta se enamoran de la mala vida. Verá, se enamoran del padrote. Se enamoran de, de los secuestradores. Te digo, eso es este, el instinto de sobrevivencia. Pero poco a poquito, ¿verdad? Se está cayendo en cuenta, se está cayendo en cuenta de que, pues, eso es, es parte del trauma. Entonces, el parte del trauma, ¿y está hablando nada más del trauma neoliberal? Verá, de esos setenta y tantos años, ¿verdad? Nada más de eso. Imagínate ahora, si a eso le agregas, verá, lo de la colonización tan brutal que fue, que nos destruyó toda nuestra autoestima, ¿no? Diciéndonos todos los días, todo el día, verá, muchos insultos raciales y demás. Como lo estamos viendo, fíjate, en Perú, ahorita está saliendo en Perú, todo lo que callaron, ¿no? Todo lo que callaron, todo lo que sufrieron en silencio, están diciéndonos siempre ha sido Lima. Y el resto de Perú, ¿verdad? Y el resto de Perú, ¿verdad? Porque para ellos, pues, o sea, ellos son de ciudad. Son, este, la gente, sí, sí, según ellos, papito. Son, este, y, 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 como se dice, I got it, I got it. Gracias, gracias. No problem. No problem. No puede venir. Ni deido. Buenos días. ¿Dónde está Silomismo, por favor? ¿Dónde está todo mundo? ¿Dónde está todo mundo? Diario está lleno aquí, no se puede ni entrar. ¿Tienen mucha fanaticada ustedes? ¿Tienen mucha fanaticada? ¿O ya pasó el bici? El de la mañana, el de la mañana ya pasó. Ya me imagino, ¿no? O despiertan o despiertan. Los despiertan aquí, ¿verdad? Y luego los chiquillos bien, bien prepotentes, ¿no? Dame, 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 dame. Deberían de poner un letredito ahí. Grande bien a los trabajadores, si no, no hay servidores. No sé si no. Yo me hice una moneda así, así, ponándole los dedos. Y Marcelo nunca hizo nada de eso. Yo le dije que él tenía que hacer para levantar la imagen del mexicano. Tiene que levantarse la imagen del mexicano. Era porque los saltados, tanto sal, mucho orterio. Muy negativo. Muy negativo. Voy a poner esto un ratito por aquí que voy a darle la tarjeta. No, no se dejaba. No se dejaba. Le robaron la gobernatura ahí de Puebla, ¿se acuerdan? Y él con todo, él con todo, la diabetes, amputado, sin pierna. Ahí va, para todos lados. No se dejaba. Muchas gracias. Gracias. Y eso, pues, dicen que la lengua no tiene hueso. Mucha gente que no sabe. Pues, ellos están aquí, trabajan día y noche. Día y noche. Están, trabajen, trabajen. Mira, porque muchas veces, no, no más tienen un trabajo. Tienen otras chandipas por ahí. Y eso, a mí, es una cosa que hay que tenerle cuidado porque es como una droga. Es como una droga. Sobre todo, bueno, pues, si eres virgo, pues, verá, desgraciadamente, este, mucha, mucha gente que es virgo, este, hacen su identidad. Hacen su identidad de, de su trabajo. Verá, les gusta mucho trabajar. Pero, pues, no, no, la vida es, o sea, la vida es todo. La vida es todo. No, no más es el trabajo. A mucha gente, verá, dicen, sí, fíjate, porque muchas veces aquí, este, verá, digo, para que no se vayan a meter en problemas también. Mejor que se hagan adictos al trabajo, a que se hagan adictos a las drogas. O sea, eso yo lo entiendo. La hará más o menos, pero, no voy a poner aquí. Pero ya llega el momento que te digo, wow. Muchos, muchos, este, de muchas razas, que ni siquiera conocen a sus hijos. Neta. Neta. Te digo, y eso porque ahora ya hay video. Hay video, video cámara para hablar por teléfono. Que si no, te imaginas, o sea, yo cuando, yo cuando me vine para acá, se estaba bien cañón. Se me hacía muy pesado por lo mismo, porque no había contacto. Te digo, y aunque había tarjetas para llamar por teléfono, que supuestamente eran más varas. No te duraban nada. Ya en el momento que tú, como se dice, que tú ya empiezas a relajarte. Decir algo y ya se acabó la tarjeta. Y échale otra, y échale otra, ¿no? Porque, pues, o sea, hasta eso ahí te digo, hasta las familiares sí son, son como una, como dicen, el paliativo, ¿no? Son el, no sé ni qué es paliativo. Son algo obsceno, pero, güey, es como algo así, este, refrescante. Ah, no sé, me imagino que es algo así, ¿no? Y, ¿cómo se dice? Y, pues, no, va a tener que llegar el momento en que, en que tenemos que aprender a relajarnos. Si no, vamos a acabar como Japón y como China, que no saben relajarse. Si no están trabajando las 24 horas del día, te digo, es bueno, como te digo, solo para cuando no hay otra cosa, ¿verdad? Digo, que no se vaya a volver loca la llora, ¿verdad? Por una pena, ¿verdad? Punta trabajo, ¿verdad? Eso sí, es buena terapia, hasta cierto punto, ¿no? Pero, ¿quiere cada quien, güey? Yo, cada quien. Cada quien, ¿verdad? Es, este, yo, ¿cómo se dice? Yo no soy de esas. Yo no soy. Trabajólicas. Trabajólicas. ¿A qué le dicen así? A workaholic. A workaholic. Porque hay mucha gente. Mucha gente. Quizás quiero echarles estos primeros. Hay mucha gente que... Que, este... Y les importa la vida. Y les importa, ¿verdad? Trabajar, trabajar y hacer dinero. Como que... Es una... Una validación, ¿no? Me imagino que es como una validación. Que obtienes, ¿verdad? Que te haces bien, ¿verdad? Y luego más, si hay un... Un manager ahí, ¿no? El manager... El supervisor. ¿Verdad? Que te está dando tu palmadita. Te digo, es que... Este no lo había... Desmenuzado tampoco. No voy a cubrir a las manías. A desmenuzárselo. Se lo voy a echar así. Pues sí, este se nos adelanto. El gobernador, ¿no? Qué cosas, ¿no? O sea, digo, cuántos que se han quedado en el camino, ¿no? Y no de ahorita. Estaba hablando de los últimos 400 años, ¿no? 500 años. Y ahorita que tenemos la oportunidad de romper las cadenas y abandonar la esclavitud, imagínate. ¡Ay, no! Pero ya vienen, ya llegaron. Huele en ustedes, ¿no? ¿Qué te da? Sonidos. 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 El chávez es más. Las luces ya estuvieron. Sí, la descolonización mental es primordial, o sea, yo digo, yo como veo las cosas ahorita yo veo un panorama muy desolado, en el sentido de que, pues, se promueve mucho la ambigüedad más racial, yo digo, fíjate, el otro día un señor en un espacio dice, ay, qué bueno, qué bueno que haya muchas mezclas que vengan aquí, imagínate, quién dice eso, un señor ya grande, diciendo que ya que la mezcla, o sea, imagínate, como le dijo su marido, no, a Lupita Dalerrecio, ¿no? De verdad es que esos hijos de la Dalerrecio eran de, como, como mole, ¿no? Con muchos chiles. Es lo que te digo, pero ahora ya eso, eso está in, supuestamente, eso está de moda, eso está de moda, que, que mansillen, que traje, que se pictoteen, y que nos dejen una anticultura, ¿verdad? Porque eso es lo que es antivalores, el individualismo, digo, por eso mucha gente, ¿verdad? Te pone muchas barreras, ¿verdad? Pero otras barreras son inconscientes, ¿no? ¿Por qué? Porque ya vienen de, son intergeneracionales, ¿verdad? Translucidas ya de una generación a la otra, ya van, que, este, cinco generaciones, ¿no? Van cinco generaciones, este, bueno, poco más, ¿no? Este, eran como siete generaciones, ¿no? No, no, es que, porque es que te digo, hay que siempre ser muy puntuales en, en decir que una cosa es la caída de, de Tenochtitlán y otra cosa es, ¿verdad? La caída de la Nahuac. Verá, otra cosa es la caída de, de, de nuestros pueblos que nunca cayeron. Verá, la gran mayoría no. Verá, simplemente, verá, sirvieron las órdenes de Cuauhtémoc, y este, y pues se hizo eso, y ahorita empieza el resurgimiento. Mira, algo que me tocó ver en esta última celebración, ¿no? Celebración, ¿no? Era conmemoración luctuosa, creo. Ese fue, sí, aniversario luctuoso de Flores Magón. Este, y, y como se dice, y, bueno, a veces, o sea, no tengo calma. A veces, o sea, sí, era porque, a veces me entra la, la curiosidad, ¿no? De enterarme de, de más cosas y seguir. A veces, a veces sí, porque sí hay un hilo, y luego, ¿verá? A veces, se te corta ahí, y luego ya dejas de, pero todo, todo está interrelacionado, todo está, verá, una cosa con, con la otra. A veces, a veces, a veces sí. Si, eso es lo que, una de las cosas que más nos jode, no, de decir que ya, no, son 500 años, ¿cuáles 500 años? 500 años de la caída de Tenochtitlán, ya, pero de ahí, de ahí a decir que el anáhuac y que todo, todo el mundo sometido, toda esa sarta de mentira, ¿no? Hay que razonar, hay que ponerle lógica a los sentidos comunes, obviamente los invasores quieren darnos a entender que, uuuh, ya, que es muchísimo tiempo, ¿no? Imagínate, ellos en la peninsulita ibérica, más de 700 años, estuvieron ahí nuestros hermanos africanos, ¿no? Que ellos le dicen moros, después le dicen árabes, ¿no? Es lo mismo, es lo mismo, es la península arábica, no es, es África. Espero que se haga un recuento de todo el legado del gobernador Barbosa, ¿no? Sobre todo en su administración, ¿no? Por cierto. Que no reconozcas nunca. Me tengo que, que me van a sacar los pelos, que ya estoy, pero ahora sí, de verdad, estoy hablando del gobernador, ¿no? No es buena onda, con mucho respeto, señor gobernador. Me la puso a pedillo, ¿no? Pero fíjate que nunca nos dio problemas, yo que sepa, nunca nos dio problemas, como todos, o sea, los atacan día y noche, ¿no? Día y noche, los odian, mira, pero después de muerte todavía están. Ni siquiera se enfrío el cadáver, ¿no? Eso sí que no. Yo no soy así. Yo siempre me espero unos tres días, una semana, digamos, no soy así. Yo me siento que eso es de salvajismo, de pésimo gusto, ¿no? Pero eso es buena señal, ¿no? Eso es bueno que ya están ahorita, mira. Están, pero sí. Que echan espuma por la boca. Y eso que ya está muerto, así que para mí eso es buena señal. Tengo un montón de números que no conozco. Yo no voy a contestar, fíjate. Y que eso mismo le pasa a la gente que tiene un celular normal. Imagínate, la gente que traga 60 dólares a las en el mes. Que todo el día lo están llamando y texteando. ¿Tú crees que no van a tener algoritmo para bloquear todo eso? Pero hay unos que tienen mucho interés en que la gente se vuelva loca, ¿no? Yo no renové el Magic Jack. Te digo, porque me quiero acostumbrar al celular. Bueno, ya está casi 50 dólares al año. Cuando estaba 20 dólares al año, pues también me va a llegar. Pero ya está casi 50 dólares. Vamos a ver cómo... Si se me gusta esto. Si me acuerdo. Si me acuerdo. Ya no voy. Y me va la onda, ¿no? Y no iba a salir No salía ayer, no salía antier Nada más eso Son como tres días que no salió Y me gustó la maldad Tres cosas, ¿no? Ya estás, el otro día Lo bueno es que no sufrió, ¿no? Bueno, no sufrió más Porque imagínate, con diabetes Nos vimos que Yo aquí iba la diálisis Y luego iba a... Ay, no Pero también tiene mucho que decir la anexeada en lugares Para mí eso es lo que yo pienso Yo pienso que el lugar tiene mucho que decir Sobre todo para mí en downtown Se me acota la energía bien rápido Para otro día Porque no hay mucho pajarito No sé dónde se fueron Y ya casi aquí ya no hay tráfico Pero parece que estamos en... Estoy en un suburbio No hay gente Hoy que ha pasado el que anda barriendo Que ya, por cierto, ya ni uniforme trae Imagínate ahí Cualquier persona anda ahí en... Déjame retirar a Sambute Quiero llegar temprano Por eso de lo de los trenes Son las... Van a dar las diez y media de la mañana Víjoles 14 Hoy sí llegó el dinero Hoy sí llegó el huelper Milagro, milagro Está llegando de dos a tres días tarde De dos a tres días tarde está llegando Dice que voy a ir a hacer una compra después de manzanas Dice que orgánicas No sé, saben muy ricas las manzanas que venden ahí En el Trader Joe Y lo bueno es que ahí me queda de paso Voy ahorita, o sea, voy hasta Brooklyn Voy hasta Brooklyn porque no hubo cita aquí en Manhattan No hubo cita en Manhattan No sé qué me pasa Entonces déjame decirles que si se abre Alguna cosa que me digan mal La primera vez que viene. Por favor, déjame saber si hay más tiempo. Se parte por ver a las carreras porque el problema es que son canas. Hay algunas que tienen ojos de no sé qué. Pero todos me dejan un chingo. Me dejan un chingo. Me gusta ir cuando me dan media hora con una, media hora con otra ahí mismo. A veces hay cancelaciones. Lo que no veo una, lo que veo la otra, ¿no? Porque, ¡ay no! En el sol, pues ahorita todo se ve, ¿no? Imagino que ando. En el sol todo se ve. Le digo, por eso quiero irme por si hubiera una cancelación. Más temprano. De verdad, y si suelta le textí a ver si, a ver si, este, hubiera una cancelación aquí en Manhattan para no ir hasta allá. Y aparte que, pues eso también, ay, Brooklyn está bien deprimente. En cinco años lo ando. Puro condominio de lujo, puro todo eso ya, valió madre. Y fue así. No, en diez años cuando mucho. En diez años, ¿sá? Sá, sá, sá. Y ahorita que está como la fiebre de las construcciones. Por todos lados ves edificios nuevos. Nuevos, lo que nunca, ¿no? Lotes baldíos que yo tengo viendo desde, huy, está. Desde 1998. Y, ¿sá? Y, ¿sá? Y, ¿sá? Ahora lo están construyendo. Pues, ¿y por qué ahora? ¿Por qué ahora? Ya saben lo que se avecina, ¿no? Shhh. 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 No, y es que yo por más que he tratado, yo he tratado de, acostumbrarme al invierno, al encierro y, pues, ¿no? No sé si, si es algo mental o si de veras, no sé. Es algo de que, pues, yo no soy de aquí. Shhh. 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 mi vendimia, pero mi vendimia tiene que ser en un carrito, porque yo no puedo estar sentada todo el día en una tienda, tengo que estar siendo pues realista, realista, no odio esa palabra, oh my god, tengo que ser, como se dice otra palabra, que no, que para no usar ese terminajo, de los fífices, de la realeza, tengo que ser objetiva, tengo que ser, y por eso es que ya llevo un año contemplando, ya llevo un año contemplando esto, contemplando, o sea, tengo que invertir en un buen carrito, para echarle ahi los productos africanos que quiero vender, quiero que los conozcan, porque yo se que si los conocen, van a quedar la gente maravillados, y maravillados con esos productos, verdad, este, poco a poco, verdad, digo, este, no sé, a mi, a mi me encanta, no sé, sobre todo el jabón africano, te digo, no sé que tiene, te digo, se me hace suave, y se me hace, te digo a la vez bien, que te vea bien mi limpia, pero no, de que hay comezones, y de que esto, que tal, esté quedando, pero, pues, voy a tener que importarlo, yo creo, no sé si, o sea, importarlos a veces de la cajirucha, no sé, verdad, lo bonito sería que, verdad, que otras señoras, verdad, también quisieran, si éramos cooperacha, y saliéramos a vender nuestros productos, te digo, porque, porque de que son buenísimos, son buenísimos, la manteca de querite, te digo, es puso decirte, te digo, es una maravilla, no, te digo, este, y yo que, pues, o sea, tengo, tengo, pues, la escuela que, ella sea parte de la genética, no, a pesar de que es mulata, ella salió con color leche, o sea, que salió sin color, no era mejor dicho, este, de verdad, pero, pues, este, sus hermanas, verdad, verdad, algunas sí salieron, verdad, con el pelo, así, en lo alto, en acciones, así, verdad, originarias, pues, verdad, en continente madre, pues, igual que con mi papá, igual que con él, como este, pero yo pienso que eso, eso, eso le sirve a cualquier persona, no sirve a cualquier persona, y luego el jabón africano, pues, lo cortas al tamaño que tú quieras, de verdad, te rinde muchísimo, rinde muchísimo, de verdad, es, de verdad, es, de verdad, y nomás estoy esperando que, que, que hayan cortadores, por ahí cercas, de verdad, aunque sea para irnos a traer los productos, lo que sea, pero, si no se importa, de verdad, es de África, Shin Mari, verdad, digo, tengo varios contactos, y, pues, puedo hacer, verdad, digo, que, que me contacten con alguien allá en África, que, que me manden los productos, no, claro, que se pagan aranceles, y todo lo que se tenga que pagar, no, pero, entonces, vale la pena muchísimo que el pueblo conozca, verdad, esos productos, y, en vez de echarse químicos, cancerígenos, y toda esa cosa, y todo es natural, todo es natural, te digo, y hay hartos videos de, 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 como lo hacen, como los hacen, que hayan África, te digo, es un, es un arte y es una ciencia, verdad, porque así es todo, así es todo, no hay compartimentalización, verdad, de que una cosa por acá, una cosa por allá, no sé, te digo, no sé, la verdad, digo, yo, te digo, yo, algo que yo los uso, que, que, que me encanta, digo, verdad, esos productos, y, pues, eso, verá, este, lo demás serían aretes, que me encantan los aretes africanos, yo no estoy usando, verdad, porque aquí con el abrigo, a veces se perdió, verdad, que esto de aquí, a veces te alza el arete, verdad, es, a pesar de que tienen mucho ganchito, si me ha pasado, alguna vez es que termina botando el arete, así que me pongo estos, porque están cerrados, están cerrados, verdad, y eso de aquí, pero te digo, todos los aretes africanos, amigos, y aparte de que son ciencia, son ciencia, yo no te lo puedo explicar, entonces, o sea, la gran mayoría de lo que se hace en África es holístico, o sea, tiene, por así decirlo, significado, pues sí, significado espiritual, matemático, científico, de todo, de todo, o sea, no es, o sea, igual que nuestros ancestros, es igual, por así decirlo, que pues, hay una sola civilización, la primera, que es la civilización ética, la primera primera de la civilización, no crece, no crece, esos aretes, esos que se robaron todo, y en vez de dar las gracias, imagínate, hablan pestis, con decirles que le pusieron Etiopía, porque decían que tienen las caras quemadas, eso es lo que quiere decir, pero se llama Abysenia, 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 se llama Abysenia, te digo, y este, fíjate, es una de las naciones que hay algunos países que nunca, territorio, pues, que nunca fue colonizado, se quedaron con las ganas, por eso es que, pues, también les meten muchas, ahora con el internet y todo eso, pues, ya no te puedes resguardar, desgraciadamente, el contenido, te digo, eso me gustaría mucho que se hiciera en México, verá, de tener curadores de contenido, verá, es decir, estos son los canales que promueve el gobierno, verá, que son con nuestros valores, nuestros principios, no los antivalores, no lo que promueven ellos, no los antiguos, la autodestrucción, ya me voy, porque recibo los pies, ya, no lo siento, 10 y 39 de la mañana, ya es hora de que yo ya, bueno, los llevo, los llevo al tren, como en los otros días, me dicen que si me van a dejar saber si hay una cancelación, por si acaso, verá, yo quería que me dijeran, si aquí en Manhattan, vente, vente, te vamos a dar, este, dos horas, para no tener que ir hasta Brooklyn, pero bueno, ahorita en el 4 llego rápido, en el 4 llego rápido, en el 4 llego rápido, Vámonos, Vámonos, Pero en el verano, ya me imagino, otoño, invierno, primavera, verano, ni madres, se ven cuatro o cinco personas y antes no se puede ni caminar. Qué tristeza, ¿no? Y estoy escuchando que, fíjate, que es un problema también en otros países, no sé cómo le hacen. No sé, será el contenido, no sé. A veces he llegado a pensar que como la gente miente tanto, perdón, con sus fotos, yo digo, la gente miente demasiado con las fotos. Y sí, yo conocí a una o dos que así andaban viendo. Y dije, no, es que eso te loco. Y era como una, como se dice... Pues así como, pues, imitando, pues, a Hollywood, ¿no? A los televisos. ¿Verdad? Que ya cuando, imagínate, conoces a tal ojalá actriz. ¿Verdad? Te vas con chichis, ¿no? Porque es eso. ¿Verdad? ¿Cómo le hacen? ¿Verdad que las novelas se ven tan espectaculares? ¿Verdad? Pero en la vida real, pues, o sea, le dan pena ajena, ¿no? La asustan. La asustan. ¿Verdad? La asustan. ¿Verdad? La asustan. ¿Verdad? La asustan. El otro día había un cubano, ¿no? Que, pues, bueno, es cualidad. Bueno, lo conozco de hace como 20 años. Que lo conozco y vive ahí por mi casa. Y es de nuevo cada vez más Federico Cada vez más Federico Y ya lo que le pone ahora como él es DJ Pone ahí fotitos a veces a ver Bueno, no sé, no sé la verdad, yo no sé qué Porque la gente ya no sabe Bueno, yo también le diría Sí, sí, los comprendo perfectamente Estas gotitas que ven Así Y yo voy a comprar unas de hombre Así de esas Así para, ¿cómo se dice? Alpinismo Así en Burlington Las venden muchas veces a 10 20 dólares Son de marca, supuestamente son de marca Yo me les quedé viendo Pero deja Me voy a cavarme las botas Todavía terminando Terminar botando las botas Para decir ahí que en el objeto Les venden vegetales orgánicos Bien caritos y bien poquitos Y puro neandertal Puro neandertal Ellos sí A los granjeros Todos esos Todo lo que quieran Todos los subsidios Por eso la gente cree que son muy chingos ¿Por qué no dejan a granjeros Este, afroamericanos Que hagan lo mismo? Ahí sí, ¿no? Tienes que Tienes que hacerla Y si no la haces Te jodiste Si no saca la cosecha Si no saca la cosecha Y ellos ahí con el cuento De que agarran estampillas Si no saca la cosecha Agan cupones de alivio No sabéis Si no saca la cosecha Si no saca la cosecha Si no saca la cosecha Y es una cosa Si no saca la cosecha Me encanta Sí, eso es algo Que me apasiona en lo que es la descolonización mental, era porque pues todo está en la mente, todo está en la mente, dejar ya de ser derrotistas, dejar de decir que, que como se dice, que todo está perdido, como digo, y cuestionar, cuando diga, el derecho a la educación, es un derecho humano básico, es un principio de lo que, ahora digo, claro que lo es, pero que tipo de educación, es como el alimento, o la comida, la comida, claro que es un derecho humano, todo ser humano, tiene que comer, pero que cosa va a comer, todo lo que te sobra, toda esa porquería, que le echan pesticidas, que le echan fertilizantes, de no sé qué, que le echan, que son genéticamente modificados, que te digo, no, 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 no sé si ahí, ellos no pensaron, quizás ellos no pensaron, no era, en que iba a llegar a ser, así, este, este nivel de, de, pues, descaramientos, no, de, de las transnacionales, no, que nos, que nos, venden pura porquería, no, pero todo eso, tiene que haber una iniciativa, no, de cambiar la, la carta de derechos humanos, cambiarla y decir, no, sí, verdad, todo ser humano, tiene derecho a alimento, no comida, verdad, comida que alimenta, que se alimenta, libre de pesticidas, libre de, de químicos, libre de, de, de toda esa porquería, y ahí, eso tiene que, que ser una iniciativa, y tú dijeras ahí, digo, bueno, verdad, dónde están todas esas madres, supuestamente, que son madres, y que les importan sus críos, dónde están, dónde están, yo por eso digo, eso, eso de, de que padre no es el que engendra, también tenemos que definir, qué es lo que, quién es una madre, quién es madre, qué es una madre, 34 dólares las bolsitas, carísima, y en oferta, especialmente, y aquí en el mero, 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 este, todo eso tiene que ver, porque yo no puedo creer eso, digo, yo no tengo hijos, y eso es lo único que yo pienso, verdad, porque, obviamente, es el, cómo se dice, es como un carro, crees, no le vas a echar, una porquería, una porquería, de gasolina, a un carro, verdad, porque, pues, te costó trabajo, te costó dinero, verdad, y lo necesitas para transportarte, lo necesitas para ir a todos lados, verdad, tú necesitas tu carro, verdad, así es que no, pero, como al cuerpo, el único cuerpo que tenemos, era como seres humanos, cómo es que ahí, ahí si le echamos lo primero que vemos, y la gente, ay, ay, vale, vale, me lo trago, le digo, no, oye, piensa, qué estás tragando eso, para mí, le digo, piensa, le digo, piensa, porque estás tragando eso, y no, ni nombres, ni nombres, a la que se siente, porque, porque no hay autoestima, si hubiera autoestima, cuando hay autoestima, pues oye, tú dices, ¿lo que es eso? Antes de metérmelo al cuerpo, antes de metérmelo al cuerpo, este, tengo que, de que, no me puedo meter nada en el cuerpo, sin saber para qué es, qué tiene adentro, quién lo hizo, de dónde vino, y ahora, la agarra usted, frijoles que vienen, tú vas a ver de dónde vienen los frijoles, maíz, y guay, de dudosa reputación, ¿verdad? y la gente, ay, pues bueno, porque me tiene, sí, ¿verdad? pues ahorita, todo está muy bien, y después, y después, no te importa qué es lo que va a pasar, mi creña casi está, y después, ¿vollístame? ¿Vale? chingísimo, ¡ay, no, el sueño americano!